Este lunes una lancha que navegaba con tres tripulantes, de entre 20 y 35 años, se volcó, por razones que se investigan en el sector costero de la Serena en la región de Coquimbo. De acuerdo a la Capitanía de Puerto de Coquimbo, dos hombres, lograron nadar hasta la orilla en el sector de Serena Golf. Lamentablemente, el joven de 20 años que viajaba en la lancha se encuentra desaparecido. Producto de lo anterior, se dispuso de medidas de emergencia con una embarcación patrullera en el mar. Las labores de búsqueda continuarán a primera hora de este martes y sumarán un helicóptero de la Armada que será despachado desde Valparaíso. La embarcación, llamada Irma Violeta, no tenía permiso de zarpe y tampoco se encontraba registrada entre las autorizadas para realizar maniobras, informaron las autoridades marítimas.